Te extraño, como los árboles se extrañan el otoño, en esas noches que no consigo el sueño, no te imaginas amor, como te extraño, te extraño, en cada paso que siento solitario, cada momento que estoy viviendo a diario, estoy muriendo a mar, porque te extraño, te extraño, cuando la aurora comienza a dar colores, con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras no sé, pero te extraño.